Más allá de lo deportivo, estábamos muy pendientes de qué iba a pasar. Perú está, podemos decir, paralizado. Los compañeros, los colegas periodistas, incluso han parado la actividad. Es verdad que no es un día a lo mejor para hablar ni de fútbol ni de nada, simplemente de tema político y de calmar un poco los ánimos. Pero bueno, a ver cómo llega a eso. Antes de hablar de lo deportivo, si queréis escuchamos a Talía Azkárate. Le hemos pedido que nos deje un mensajito, contándonos un poco cómo es la última hora. Y creo que nos da una buena noticia, por lo menos a esta hora a la que estamos grabando el programa. ¿Qué tal, Nacho? Muchachos, les mando un abrazo enorme desde Lima, Perú, para contarles y contextualizarlos respecto a lo que pasa en nuestro país. El día lunes 9 vacaron al presidente Martín Vizcarra con 105 votos del Congreso a favor de la vacancia. En ese sentido, asumió al presidente del Congreso, Manuel Merino. No le vino bien a la población, no estaba de acuerdo, se generaron marchas y protestas. Y el día de hoy, al mediodía, renunció Manuel Merino y todo el gabinete que se había asignado. Hoy no tenemos todavía confirmado a ningún presidente, pero respecto al fútbol, que es lo que nos concierne, estaba en duda que se pueda jugar el partido por un tema de garantías el día martes frente a Argentina por la fecha 4 eliminatorias. Pero hace media hora aproximadamente hubo una reunión de la federación con las entidades correspondientes y contra todo pronóstico han obtenido las garantías para que se pueda jugar el partido frente al albiceleste el día martes. Estaremos contándoles todas las novedades. Vive muchísima incertidumbre en el país, se han cancelado todos los programas deportivos porque de hecho consideramos que es imposible hablar y sentarnos a hablar y debatir de fútbol cuando el país atraviesa por una crisis política tan complicada. Esperemos las cosas mejoren en el corto plazo. Desde aquí un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, pues las palabras de Thalía, si se mantiene todo igual o se jugará. Pero claro, también va a ser extraño que se esté jugando un partido y fuera del estadio está como está la calle, ¿no? Incluso con... Está Renato Tapia y los jugadores de la selección de Perú van disfrutándose en redes sociales por lo que está sucediendo y por la renuncia de miles tan complicada que tiene Perú. Ahora el partido se va a jugar, pero no nos extrañemos que en las próximas horas haya un dictamen de conmemorio y el partido se termine suspendiendo, ¿no? O moviéndose de fecha. Oye, por la parte deportiva, bueno, hay que pasarle de lo social, supongo, ¿no? Sí, 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 no. Que por supuesto va a depender de cómo evolucionan las cosas en las próximas horas porque Perú está revolucionado, ¿no? Entonces, si estallan hechos de violencia nuevamente, yo no sé qué es lo que va a pasar. Y hay un antecedente serio, ¿no? Por supuesto que no era eliminatoria y se tomó la decisión con mucha más anticipación. Pero recordemos que no se pudo jugar la final de la Copa Libertadores de América en Santiago de Chile, ¿recuerdan? La final de la Sudamericana fue, ¿no? La Libertadores, sí. La Libertadores. Estuvieron precisamente en Perú. Estuvieron jugando en Lima. Correcto. La Libertadores de Santiago para Lima, exactamente. Y era por el contexto sociopolítico que estaba atravesando Chile en aquel momento, ¿no? Entonces, insisto, son situaciones diferentes. Aquí queda mucho menos tiempo para tomar la decisión. Pero si se agrava el cuadro, yo no descartaría, ¿no? Que pueda haber algún tipo de decisión radical. Vamos a ver. Ojalá que se juegue. De lo deportivo os mostraba la tabla. Porque más allá de Venezuela y de Bolivia, que digamos son las dos que a priori salen con menos opciones de ir a Mundial. Perú, que sí es mundialista en la última edición, fijaros cómo está, ¿no? Solo un punto y se juega mucho, ¿no? Es decir, perder contra Argentina, no hay nada definitivo en las eliminatorias, pero se quedaría muy lejos de esos puestos de Mundial. Y es algo que está en el presupuesto, ¿no? Digo, perder contra Argentina en Lima sería quizás lógico. Quizás además por el nivel exhibido por Perú, porque lo hablábamos el otro día, jugadores que faltan, es decir, los jugadores que faltan y los jugadores que están el día de hoy, hay mucha experiencia. Se espera. Juan Guerrero, ya sabemos, está de 39 años, un fan que no está, el otro día debutó la Padula, tiene que aparecer el mejor Rui Díaz y el mejor Tapia para que Perú despierte y uno intenta ver quién es la generación, quién puede tomar el testigo y no encuentra dónde, por allí Edison Flores, tiene que ser el gran líder, Rui Díaz de la selección de Perú y no termina apareciendo. Yo creo que Ricardo Gareca tiene un problema allí importante, sobre todo para cubrir a jugadores de tanta experiencia que yo creo que ya quizás o cumplieron un ciclo o están por cumplir el ciclo. Está claro que pueden hoy ayudar, pero no sabemos hasta cuándo y es lo que preocupa quizás de la selección peruana, me estoy hablando evidentemente de la red deportiva. Bueno, Perú cambia mucho cuando juega sus partidos en Lima, yo sé que estamos en una situación diferente porque no hay público, pero estoy seguro que el nivel de Perú va a ser otro. No jugó nada bien en Santiago, fue claramente superado, sobre todo los primeros 45 minutos que creo que la terminó sacando barata. No va a tener a un jugador importante como Tapia que tiene suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y me da la impresión por lo que los propios medios peruanos han ido informando que hay una gran posibilidad de que Yaluca Lapadula sea titular en el equipo de Gareca en el partido del martes. Yo entendí, y creo que lo habíamos discutido acá, que no lo fuese recién llegado en el primer partido que iba a disputar en Santiago por un respeto a la jerarquía, por un asunto de códigos. Pero me da la impresión de que tal como está urgido Perú, un jugador como ese debería poderlo tener desde el arranque. Decía esto de los contrastes, aunque Perú jugó un muy buen partido en Asunción y después terminó cayendo en Lima contra Brasil. Fue un partido, recordemos, cargado de polémica por aquellas decisiones de Bajuñán, de Luar y tal. Perú fue un buen partido ese día contra Brasil, pero se entreveró solo por la polémica. Perú sacó del partido. Perú cuando da su mejor versión es contra ese tipo de rivales. Es lo que quería decir, justamente. Equipos grandes. Y Argentina nunca se le ha hecho fácil Lima. Fíjate que, por decirte un detalle estadístico, Messi nunca ha podido vencer a Perú en un partido de selección en eliminatoria. Es verdad que en uno no estuvo por lesión y es verdad también que está el antecedente de la Copa América de Venezuela en 2007 donde lo golearon, con Messi en la cancha. Pero en eliminatoria no han podido ganarle. Es decir, no es sencillo. Y además Argentina tampoco viene cerrando, ¿no? Es decir, le gana Ecuador con muchas dudas. Lo de Bolivia sí es positivo y todo lo destacamos, pero lo destacamos sobre todo por el factor de altura, porque si lo analizamos en situaciones regulares, está claro, por esa distancia entre un plantel y el otro. Y el otro día no pudo con Paraguay. Entonces, me parece que está claro que así como hablábamos en el caso de que para Uruguay es una buena oportunidad poder ganarle a Brasil, creo que pasa lo mismo con Perú y esta oportunidad de ganarle frente a Argentina. Perú frente a Brasil hizo un muy buen partido. Lo que pasa es que se fue de concentración producto de las polémicas, se enojó con el árbitro y se fue enredando en sus propios errores hasta, bueno, potenciar lo que fue una muy buena victoria de Brasil. Pero yo creo que Perú, si se olvida rápidamente de lo que ocurrió el otro día en Santiago, donde no estuvo a la altura, bueno, puede, si se parece a lo que hizo frente a Brasil, hacerle partido a Argentina y por qué no ganarle en Lima. Una cosa que quisiera aclarar, Nacho, rápidamente, es que si bien es cierto que me preocupa mucho de Perú esta generación, que quizás empieza a agotarse el manantial que tiene esta selección, la jerarquía no se pone en discusión. Este mismo equipo con esta generación y con muchas bajas llegó a la final de la Copa América en Brasil, es el subcampeón de América, viene de clasificar y de manera muy convincente una Copa del Mundo, hubo una gran Copa del Mundo, es decir, la casta, los urbanos ponen duda más allá de las cosas que pueden haber, que es lógico, dentro de un papel que sí necesita quizás encontrar a nuevas figuras y a nuevos líderes que tomen el testigo de los grandes... rápidamente, Nacho, de Argentina, ver cómo puede resolver Lionel Scaloni, yo creo que fue un buen partido el que disputó precisamente front of the night, quizás un poco de mejor suerte, tradición al y celeste, pero es cierto que también se la trata mucho jugar en Perú, ¿no? Bueno, yo sobre Argentina tengo un gran signo de interrogación, ¿no? Porque creo que Argentina... Por donde le iba a tirar yo, Dani, yo creo que... Con Argentina parece que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Va ganando puntos, pero que no termina de convencernos, de enamorarnos. Sí, parece que voy a hablar de apostadores, ¿no? Pero arrastra deudas de juego muy notorias, ¿no? Fíjate que el otro día, el partido contra Paraguay, yo creo que Paraguay fue mejor en el primer tiempo, desde mi punto de vista. En el segundo, digamos que Argentina tuvo bastante más la pelota y dispuso de algunas situaciones, pero también Paraguay regaló algunos metros, ¿no? Pero mi cuestión es que siempre la duda está, y por eso el signo de interrogación, en cómo va a terminar planteando los partidos Scaloni, cómo va a terminar armando el equipo, porque si hacemos una revisión del partido anterior y hacemos un podio de las tres figuras, los tres jugadores no estaban en el presupuesto inicial de Scaloni. ¿Y Lo Celso en el primero? Lo Celso que entró por la lesión de Palacio, Nico González que no iba a ser titular, lo fue porque Tagliafico no llegó físicamente a punto para el partido, y Di María que entró de cambio en el segundo tiempo. Fueron los tres futbolistas más destacados de Argentina. Eso en cuanto a futbolistas, y lo mismo en versión fútbol, fíjate, la mejor jugada en todo el partido de Argentina es la que la acaban anulando. La que la acaban anulando, sí, sí. Y que involucró otra vez, involucró a Lo Celso, involucró a Nico González, involucró a Messi que fue el que la definió, pero bueno, la incógnita en principio es qué va a hacer Scaloni para este partido contra Perú. Está claro que vuelve Tagliafico, está claro que Lo Celso va a ser titular, y la duda está en si mantiene a Lucas Ocampo en la formación titular, o si juega Nico González en la posición que le es más habitual, aunque ha estado jugando de 9 en el Stuttgart en la Bundesliga, como extremo por la izquierda. Sí, yo quiero hacer un paréntesis, algo de Perugruz, pero me parece que está bueno recordarlo también, porque a veces nos enfrascamos en el análisis estrictamente de méritos futbolísticos, y en esta competencia particularmente importa poco eso. Es decir, acá lo que importa es la disposición de fecha a fecha, y da lo mismo ser primero, segundo, tercero, cuarto, más allá después de la diferencia en el ranking FIFA, etcétera, etcétera, que es un accesorio. Para la salud de los aficionados no da igual, ¿eh? No, bueno, no, mirá que la gente lo que quiere es ir al Mundial, no importa cómo. Ya, ya, pero si pudiese ir a falta de ir a la jornada, es mejor que no llegar al último minuto de la última jornada. No, por supuesto, eso está claro, pero a lo que voy es que al argentino, en definitiva, si vos le das el primer puesto de la clasificatoria, lo va a festejar, aunque no cierren las deudas de juego, como decía Dani, ¿no? Es decir, y sí, convence poco, pero gana. Es decir, en esta eliminatoria... Argentina lleva seis años, ¿eh? Más que ninguno. Argentina ha jugado finales, ha jugado y ha ganado eliminatorias a base de... Claro, bien, pero Argentina... De no convencer... Por eso, pero eso sí, recalco lo que dices. Pero yo te lo discutiría un poco, Nacho, eso te lo discutiría un poco. Yo creo que la selección de la Copa América Centenario de Martino jugaba muy bien y perdió la final. La selección del mismo Martino en la Copa América de Chile jugaba muy bien. Es decir, perdió la final... Yo me refiero sobre todo al Mundial de Brasil y me refiero sobre todo al Mundial de Rusia que se acaba metiendo de aquella manera. Ah, no, el Mundial de Rusia fue un desastre. Lo podemos borrar, obvio. Claro, a eso voy. Y la última Copa América, igual. Yo iba con Argentina y me acuerdo que después de cada partido lo que hacía todo el mundo era sacar la calculadora. A ver qué tiene que hacer el que juega mañana para que se pueda meter en Argentina. A eso es a lo que voy. Por supuesto que hay episodios como los que tú dices que con Martino se jugó un mejor fútbol y demás. Pero si hacemos un balance de la década, yo creo que te sale más a deber que no del otro. Pero es por las expectativas que hay, por los planteles que tienen. Lo que generan esa cantidad de jugadores quedan en deuda en cuanto a juego. Y es lo que un equipo que tiene, un agüero, en su momento que tiene a Di María, en su mejor momento, a Messi y a los jugadores que ha tenido han quedado en deuda. Pero Alex, en verdad, ha sido efectivo. Y yo creo que quizás eso es lo que le ha valido a Scaloni. No sé de cuánto va a vivir de esto. Porque tiene una guerra tremenda con un sector de los argentinos y que ojalá no llegue a salir para ir a la Copa del Mundo porque la gente le reprocha mucho esa falta de experiencia al técnico de la selección. Está bien que digas esto cuando van a jugar contra Gareca, precisamente, ¿no? Que es uno que está como loco por agarrar al albiceleste y no... Y los argentinos estaban locos para que lo agarraran también, Nacho, ¿eh? Pero sigue en Perú. Y ahí el que no... Sí, sí. Y ahí el que no...